Daniel Vallo, ¿estás en línea? Sí, señor, estoy en línea. Hola, Daniel. Daniel Vallo. Daniel Galazzo tiene el gusto de saludarte para... perdón, para el Ángel de Riven. Un gusto tenerte en nuestro micrófono, si permitime que te tuté, Daniel, si no lo tomás como una falta de respeto. Para nada, para nada. Es un placer, Daniel, hablar con ustedes. Un gusto hablar contigo. En tanto, te lo digo sin cumplidos, no es un cumplido. En tanto, son muy pocos los actores que en el fútbol se expresan como vos lo hacés, tienen la concepción del fútbol que vos tenés, expresan los recuerdos como vos los expresás, y manifiestan sus lealtades como vos las manifestás. Esto es lo que pienso. Bueno, yo te agradezco que me hayas halagado tanto. Vamos a ver ahora, en el recorrer de esta interview que me estás haciendo, si se cumple todo eso. Espero no defraudarlo, ¿no? No, de ninguna manera. Mirá, yo siempre a nuestros invitados, que han sido muchos, por suerte, yo siempre, aquellos que tuvieron la suerte de conocerlo, y vos sos uno de ellos, me quedé siempre con las ganas, no, les he preguntado, pero no siempre tuve la respuesta que yo, no digo extensa, pero detallada, o que me mostrara la figura de lo que fue un hombre como, alguien que fue un sabio del fútbol, como Renato Cesarini, y que vos tuviste la suerte de poder tratarlo. ¿Cómo era Renato, Daniel? Bueno, Renato era un tipo con mucha experiencia, era un caballero, un señor, y bueno, tenía una conducta que obligaba a invitarlo, que obligaba a no desviarse de lo que es, digamos, el trabajo, porque en realidad el fútbol para nosotros fue un trabajo, por lo menos para mí, con su conducta nos obligaba, y sus ejemplos, a que nosotros fueran parte también de un esquema de respeto, de tolerancia, de, en fin, de aunar esfuerzos, porque lo nuestro es un equipo, y el equipo tiene que estar compuesto por todos los que están, y todos tienen que poner su granito de anena, su mayor posibilidad de ser más eficientes, y además, además de todo eso, era un gran estratega de fútbol, ¿no? Que eso es muy importante. Pero, cuando uno sabe cosas, hay que saber transmitirlas. Y Renato tenía las dos condiciones, sabía transmitirla y sabía cómo se jugaba el fútbol. Por eso llegamos al final de Copa Libertadores con River, en la primer copa que jugó River en el año 66, ¿no? Así es, y yo creo que fuiste la única voz, yo te escuché en una grabación que hiciste, está registrada en YouTube, creo que fuiste la única voz que durante más de 20 minutos hace, no por el tiempo, pero sí hace un análisis concienzudo de lo que fue aquella final, un hito en que muchos de nosotros lo hemos esquivado, quizás por lo doloroso del resultado, ¿no? Esto se lo pregunté una vez al Indio, en un restaurante que lo encontré, le pregunté qué había pasado en Chile, me contestó que eran cosas del fútbol, pero tu criterio fue un poco bastante más amplio y analítico, analizarlo como lo hiciste, después de bastantes años, ¿no? No, lo que pasa es que también yo, digamos que fui un protagonista pasivo de todo eso porque mi nombre estuvo involucrado en la posibilidad de haber jugado y no haberlo hecho, y bueno, y mucha gente, no sé, de alguna manera quiso justificar, a veces esto se justifica simplemente por la decepción que produce el hecho de pensar que una cosa ya está y después deja de estar, entonces hay que buscar algún chivo expiatorio, hay que buscar alguna excusa, pero a veces son excusas que son estériles porque nadie sabe qué es lo que puede pasar en un partido de fútbol hasta que realmente el partido no termina. Y en ese sentido, bueno, sí, yo estuve en el programa de Santarciero, estuve hablando como 35 minutos sobre este tema. Y lo real es que, bueno, a veces las cosas son así. Yo le decía en ese momento, Otega y Gasset dice, yo soy yo y mis circunstancias, y las circunstancias hacen que la vida, las circunstancias hacen que la vida tome distintos caminos, y por ahí esos caminos están asignados por las circunstancias. Fue muy simple, yo si querés te lo digo en pocas palabras, cómo fue y qué pasó en ese momento, no tengo ningún inconveniente en reiterártelo. Buenas tardes, Daniel Luzallo, Roberto Alonso te saluda. Hola Roberto, buenas tardes. Daniel, te puedo pedir un favor, estamos con la tanda, ¿podemos esperar dos minutitos y retornamos la conversación contigo? Pero por supuesto, hay que vender, porque si no, ¿cómo sigue el programa? Gracias. Muy bien, gracias Daniel. Ya te lo digo esto, yo hice 11 años radio, así que conozco bastante cómo es el manejo de todo esto. Adelante, adelante muchachos. Muchas gracias. Vamos a la tanda institucional de la radio, volvemos en dos minutos para M740 Radio Rebelde, estamos en el ángel de Riga. Radio Rebelde, la radio de todos. 3, 2, 1, ¡go! En el laberinto, manías, música y propuestas siempre por arriba. El programa de la familia Calcaño, el padre, Alfredo y el hijo, pensadores nacionales y populares. En el laberinto. Con la coordinación de Néstor Picone, produce Federico García Olalla. Ordena el aire, Elisabetta Machado, de lunes a viernes, a las 11 horas. Los Calcaño, juntos, en el laberinto. Con el diario del lunes, una mirada crítica a los hechos de la semana, a la economía y a la sociedad. Con entrevistados que iluminan lo que otros callan. Acompañanos a transitar este camino. Conducen Juan José Belomo y Ricardo Sazón. Todos los lunes, de 22 a 23, por La Rebelde. Arranca tu semana con el diario del lunes. Radio Rebelde. El futuro es nuestro. El futuro es nuestro. El futuro es nuestro. El futuro es nuestro. La radio de todos. Campo de Boca Junior, Franca derecha, toma Matosas, habilita a Cubilla, alarga el pase, a un compañero que avanza, Zahín, devuelve a Cubilla, pase atrás, muy bien dirigido, recibe Bayo, remata violenta, ¡este gol! ¿Te acordás de este gol? Y si me olvido de este gol, tendría el Seiler. Pero algo de eso. Dice que fue, o dijiste que fue el mejor gol de tu vida, ¿no? Y fue el más impactante, fue el que tuvo más valor emocional y además, bueno, un clásico, Boca River, que es un clásico que supongo yo, no he jugado otros, otros fuera de la Argentina, pero bueno, sí he jugado Racing, este, gimnasia, Racing River, Racing independiente, y Panfiel y otro más, en fin, gimnasia estudiante, pero ninguno se acerca a lo que es la emoción, la movilización, todo lo que, la mitad de la población, o es de River o es de Boca, entonces, un clásico donde se convoca la emoción, la alegría y la expectativa del 50% de la población argentina, tiene que ser muy importante, como lo es, naturalmente, ¿no? Daniel, recién, en la previa, cuando Dani hizo la historia del día y demás, hablábamos de, del fútbol, yo recalcaba una jugada que vi, no sé si tuviste la oportunidad de ver el partido de Chacarita con Platense, con Atlanta, perdón, con Atlanta, que se va muy, muy, muy fuerte, se está jugando de una manera demasiado intencional y le resta al fútbol esa, esa mística, eso que es el fútbol en sí, en la época de ustedes había grandes nenes y grandes jugadores, no olvidemos esa, esas famosas Copas Libertadores de América, pero creo que había otra lealtad entre ustedes, o por lo menos eso me parece a mí. Yo creo que había otros códigos, sí, es cierto esto, yo a veces lo remarco, pero también quiero dejar, por lo menos, en claro cuál es mi concepto de todo esto, ¿no? Yo creo que del 80% de los problemas que suceden en la cancha, sean físicos, sean de cualquier índole, la culpa la tienen los jueces, lo referí, porque hay un solo reglamento, pero existe la falacia, el error de entender de que el reglamento, aunque sea uno solo, queda a la exclusiva interpretación del árbitro, por lo tanto, hay tantos reglamentos como árbitros hay. Entonces, si usted en la primer jugada en la que hay un tiro libre y la barrera no se pone donde se debe poner, es un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, y se adelanta, yo lo que haría siendo juez, lo primero que haría es ir con la roja en la mano y le se la muestro, le digo al primero que de un medio pasito adelante se va. Se termina el problema, nadie se va a adelantar y como eso en todas las jugadas, hoy los jugadores, yo, que recuerde nunca, nunca, ¿eh? porque esto es cien por cien. Nunca he visto en la época mía dos jugadores que se cabecearan en un salto. Ahora se ve cuatro, cinco, seis veces por partido, se ven los codos puestos, entonces, yo creo que todo eso si uno no penaliza, bueno, es un ejemplo que yo le doy porque es un reflejo del país, el país nuestro ha entrado en una en una de violencia, en una espiral de violencia, en todo, que se ve en todos lados, en la gente que maneja, en el tipo que tiene un auto más grande, en quien tiene poder, en todo esto se va reflejando el hecho de que uno quiere imponer a la fuerza las cosas que hay que imponerlas por razonamiento, que hay que imponerlas porque las leyes hay que respetarlas, porque, en fin, porque hay una convivencia, una urbanidad que ha perdido la brújula de cómo se debe comportar uno con sus semejantes. Ese es mi criterio. Y, si te escucho. Daniel, ya que estábamos hablando de los árbitros y recordando aquella final del 66, muchos habló del árbitro que dirigió en Santiago de Chile, pero sé que en el caso tuyo tuviste no solo con el árbitro chileno sino en el partido que se jugó en Uruguay, si no me equivoco, con Peñalol, con un árbitro argentino y por unos que no fueron. Tres árbitros argentinos, sí. Uno de ellos era Spinetto y justamente sobre la línea, porque Spinetto no era el árbitro sino que fue el juez de línea. Sobre la línea que marcaba y la mitad de la cancha que marcaba la línea de Spinetto y los dos goles que nos hizo Peñalol fueron ese en offside. Uno por ahí discutible para lo que es hoy la maquinita esta que los puede verificar mejor y la otra bueno la otra era no sé serían dos metros tres metros de offside. Cuando terminó el partido Daniel Onega que ayer cumplió años Tito aprovecho para mandarle un gran abrazo y yo fuimos a increparlo y le dijimos por qué había hecho eso y no supo qué decirnos por supuesto pero sí eso es verdad eso es real los dos goles de Peñalol fueron en offside los dos nombraste nombraste a Ortega y Gasset cuando hablabas del hombre y su circunstancia en esa integralidad que no se puede que no se puede partir yo te quería nombrar otra frase aquella que también alguien dijo y que marca un poco lo que hoy es el exitismo en la sociedad del consumismo y el éxito a cualquier a cualquier precio que es a veces la gloria está en el gesto y esto en el fútbol ya dejó de estar un poquito de lado no sé qué opinás no sé coincido totalmente con eso hay muchas frases que son muy elocuentes con respecto a reflejar la realidad en una frase hay una frase también que dice que el triunfo tiene 100 padres y la derrota es huérfana y eso es realidad es realidad todo eso y uno vive dentro de este caldo de cultivo o en el que me tocó vivir a mí pero como dije antes había otros códigos nosotros dentro de nuestros planteles cuando había alguno que se pasaba un poco de la línea de la raya este si era antes de 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 terminar el primer tiempo en el vestuario ya decíamos esto no se puede pues ellos estamos ganando la vida todos de la misma manera todos somos jugadores de fútbol todos entramos a la cancha todos tenemos una vida entonces hay que respetar mínimamente hay que respetar las cosas que hay que respetar hay que respetar al otro como ser humano hay que respetarlo porque trabaja igual que uno yo no digo que sea una niña bueno a veces hay que pegar un poco porque se pega se ha pegado toda la vida pero de pegar a lesionar o tirar para lesionar ya las cosas son distintas antes había jugadores que también pegaban para lesionar pero estaban muy bien este ubicados la gente los conocía y muchísimo más los conocíamos los jugadores conocíamos de los equipos este porque recién escuchaba que vos decías que antes los equipos duraban mucho más tiempo y y los jugadores no cambiaban tanto entonces se conocían muchísimo más que que recursos utilizaba cada uno dentro de la cancha para jugar su partido entonces sabíamos quienes eran los que pegaban así que bueno en esta época pega cualquiera ¿por qué? porque el fútbol se ha vuelto mucho más dinámico mucho más roce mucho más corporal mucho más físico entonces se obliga a pegar ahora no sé los delanteros marcan a los defensores yo esas cosas no las vi nunca ni soy partidario de las marcas altas porque eso trae toda la fricción que uno ve durante los partidos y la decepción de no poder ver un buen partido nunca se ve un buen partido excepción hecha de cuando juega River que River sí tiene un equipo donde todo está hecho de manera que hay un circuito de juego que los jugadores respetan ganen o pierdan eso le da la belleza el juego ganas de verlo y satisfacción de ganarlo los técnicos que vos tuviste Daniel rescato a Enrique Fernández Viola al maestro Adolfo Pedernera al mismo Renato que vos comenzaste hubieran se hubieran adaptado al fútbol de ahora de que el delantero como vos decís vaya a correr al lateral por la izquierda o por la derecha lo hubieran permitido hubiera entrado en su mente esa esa manera de jugar y realmente no sé yo no puedo decirte eso pero lo que si te diría que este es muy probable que no lo hubiesen hecho porque acá hay un problema que es matemático y yo te dejo cinco delanteros o cuatro delanteros netos arriba en un contragolpe de ellos ellos tienen que dejar cinco y el arquero seis te tienen que atacar con cinco hombres y vos defendés con seis o siete pero claro si vos bajás a tus por ejemplo a tus a tus y bajás al centro y bajás a todo todo el mundo corriendo para el área tuya hay media cancha que está vacía queda uno queda uno del otro lado entonces todo eso que genera fricción porque en el fútbol el espacio es importantísimo cuando vos tenés espacio podés jugar mucho más tranquilo yo pongo cualquier tipo que no sea profesional en una cancha le tiro una pelota solo y la va a parar ahora le pongo a uno al lado y hay que ver cómo la para entonces todas esas cosas marcan sin ninguna duda marcan una diferencia de lo que era el fútbol de antes al fútbol de ahora yo no creo que antes los técnicos te hubiesen mandado a hacer eso porque no era la forma de juego y porque sí ellos priorizaban las capacidades personales de cada jugador que ponían al servicio de un equipo y desequilibraban hay muchos casos hay muchísimos casos que uno podría nombrar pero realmente las cosas eran así en esa época te quiero hacer escuchar un audio Daniel porque nosotros tomamos a la persona en su integralidad no puede ser de otra manera quiero que escuches este pedacito de audio y que me diga que me diga si sos vos y qué opinión tenés para decirme de esto que te vamos a hacer escuchar si Cecilia tiene la generosidad de ponerlo en el aire Vámonos si soy motivo para el olvido decime a Dios decímelo que la paloma de tu pañuelo me diga no me diga Dios me dices no pero tus ojos se van ¿qué me decís Daniel? si me reconozco realmente me reconozco soy yo así a mi me gustó me gustó mucho cantar yo tengo anécdotas que no las conoce porque nadie porque yo no las he dicho pero yo canté dos tangos con Aníbal Troilo en vivo en una en una presentación de Aníbal Troilo en Mar del Plata estaba el polanco Goyeneche también este y bueno porque me gustaba la música tenía un oído bastante bastante afinado y y esas circunstancias de vida que yo tengo son los grandes recuerdos que tengo en ese cofrecito que todos tenemos y guardamos las cosas lindas ¿no? y esto sí esto es una grabación nosotros grabamos dos cassettes con esto y este bueno el guitarrista y quien me acompaña era un excelente guitarrista Pancho Figueroa que no es el de los chachaleros por supuesto pero este me gustaba hacer eso lo hicimos y alguna vez también hemos cantado en la viscachera del chango Nieto vos esas cosas la gente no la sabe porque era un lugar muy este muy característico de aquí de La Plata donde lo único que había eran folcloristas y el chango era amigo mío desde hace muchos años porque vivíamos en el barrio y y bueno alguna vez nos invitó a cantar y estuvimos cantando ahí también estas zambas así que sí eso es una de las cosas sí 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 te decía perdón eso que vos decís no te querés interrumpir pero meter este pensamiento como también en el arte y en el arte popular esto es en el folclore como también comparándolo con el fútbol se ha mezclado se han mezclado algunas otras cosas pero el arte popular en general yo siempre cuento una anécdota ¿no? cómo se va despersonalizando un pueblo cómo van van horadando la identidad cultural la cuento siempre una me la han contado a mí que alguien va a comprar o fue a comprar en su momento a Musimundo este un y le pidió si tenía a quien atendía algo del cuchileguizamón y le dijo anda a revisar la batea de cumbia le dijo en la batea de cumbia hay una zamba que lo nombra el cuchileguizamón ¿no? si hay una zamba que dice vino hermano si lo ves al cuchileguizamón pégale un grito vamos pa'l norte quemando el corazón es una de las amas que también nosotros cantábamos pero bueno es que pierde las raíces ¿eh? ¿es de perdiguero? no sé si es de perdiguero no me acuerdo pero lo que sí me parece y coincido absolutamente con vos es que todo el que pierde este el recuerdo de sus de sus ancestros de sus orígenes de su génesis realmente el futuro se le torna bastante oscuro porque no tiene donde asentar los pies es como una escalera sin los dos primeros escalones ¿no? estás dando un salto al vacío porque detrás tuyo o debajo tuyo dejaste un montón de cosas que son parte de lo que es la humanidad cada uno en su lugar y de acuerdo a las costumbres las religiones las etnias y todo lo demás ha logrado tener una forma de vida que lo caracteriza y bueno y nosotros hemos perdido eso hemos perdido nuestra identidad como pueblo en muchas cosas si mira Daniel yo trabajé muchos años ahí en la empresa que nombró Daniel pero no fue el que le dijo manda la batea de cumbia no a eso me refería yo yo comencé en esa empresa cuando todavía no no tenía ese nombre cuando tenía 18 años estoy hablando años 68 y era una profesión la nuestra porque no había la batea no no existía la internet y vos te tenías que manejar con un catálogo y tenías que saber y cuando venía el cliente vos le tenías que brindar la información que él requería por eso digo que es muy cierto lo que dicen que se ha perdido esa identidad y se ha perdido esa profesionalidad que se tenía en ese momento cuando uno vendía un disco ¿no? y siempre recuerdo que del chango nieto o de cualquier folclorista y uno aprendía aprendía a querer la música no solamente lo extranjero que venía sino que aprendías a saber de tango de ópera de lo que fuere a raíz de que te tenías que empapar en eso para poder brindarle al público lo que el público quería ¿no? y el folclor claro muy de moda si es verdad yo realmente vos sabés que el fútbol y el tango y el folclor están bastante relacionados nosotros en las en las concentraciones de River venían los cantores de Quillaguas y venía Roberto Palmer este ¿cómo se llaman? bueno ahora Cacho Valle Cacho Valle y venían a cantar con nosotros y también fui muy amigo de Jorge Valdés de Roberto Goyeneche de Aníbal Trovilo que estuvo tengo una foto con él en el vestuario de River el día que le ganamos uno a cero a Boca y que justamente es de la grabación esa que ustedes ponen y les agradezco profundamente pero bueno el pasado ya lo conocemos el presente es un poco efímero enseguidita ya desde que empezamos ya es pasado lo que ustedes me saludaron y yo saludé y dije lo que dije y el futuro es un poco incierto porque a las cosas hay que verle el final el internet es muy importante es muy muy pero muy importante y bueno a riesgo de que alguien me diga que soy un retrógrado yo diría que sí que sirve que es muy importante pero a mí me gusta ver el final cómo va a ser esto porque esta población se va a duplicar dentro de 45 o 50 años y todo lo que pasa por internet y todo lo que suponen las redes sociales y el incremento del adelanto de la ciencia de todo lo que es esto este cada vez le está quitando menos horas a la gente para que pueda trabajar entonces ¿dónde y qué va a hacer la gente cuando no tenga trabajo? ¿qué va a hacer la gente cuando todo esté mecanizado? en Japón por ejemplo hay hoteles que se manejan con dos personas dos seres humanos y y no menos de 20 30 40 robots que hacen todas saben 7 idiomas en fin todo esto que es adelanto a mí me provoca bastante temor con respecto al futuro yo seguramente no voy a ver esto ya tengo 80 años por lo tanto es muy improbable o sea es improbable que lo vea pero tengo nietos tengo hijos y a veces les digo que este hay que estar muy 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 allornado muy pendiente de todo lo que se necesita para poder seguir viviendo en un ambiente que es muy distinto al que nosotros vivimos el otro día leí una cosa que decía somos de la generación de los lentos somos de de la generación de los 50 60 nos estamos yendo porque se perdió el respeto se perdió el gracias se perdió el darle el asiento a una mujer en un ómnibus se perdieron tantas cosas lindas tantas cosas que tocan lo sentimental que tocan digamos la parte sensible de un ser humano entonces nos estamos convirtiendo un poco en robot eso es lo que yo pienso sí es cierto de todas maneras yo coincido en que a ver la tecnología permanentemente en evolución me parece a mí coincido genera más incertidumbre que certidumbre ¿no? en torno a lo social en torno al empleo en torno a la distribución del ingreso y demás eso es verdad pero por otro lado también yo reconozco que hoy mediante internet por ejemplo en el plano cultural tenés la biblioteca de Alejandría en tu casa que antes tenías que salir a buscarla el tema está me parece a mí en la utilización de esas redes sociales y la utilización de internet digo ¿no? desde la educación teniendo ese acceso a lo que es la biblioteca de Alejandría ¿no? que hoy la tenés en tu casa o la tenés por celular estoy totalmente de acuerdo inclusive es un ejemplo que estemos hablando nosotros a través de un teléfono celular y recibirnos en una radio y que lo escuche toda la gente esto es producto del adelanto de la tecnología pero también tengo la incertidumbre de saber qué va a pasar con lo otro ¿eh? con lo que va a pasar con muchísimas cosas lo que llaman el daño colateral ¿no? que no es el enfoque de lo real pero habría que ver qué es lo que va a pasar yo creo que todo esto los gobiernos tienen que estudiarlo y tienen que preparar a su población a través de la educación y todo lo demás para prepararlos para que uno pueda ser útil a uno mismo y tenga la dignidad de poder serlo Daniel para ir cerrando porque ya se nos termina el tiempo mezclando todo esto la tecnología y y los chicos hoy que no tienen ese potrero que tuviste vos que tuve yo que hemos tenido tanto vos llegaste a ser profesional con los chicos con los chicos de ahora que que tienen todo esto a mano y que se dedican más a esa tecnología que al potrero que está o que estaba en la esquina o a la canchita de fútbol o a la pelota la verdad que no saben lo que se perdieron esa es una realidad aquello era tan dulce tan lindo tan poético era tan tan romántico que uno aprendía inclusive hasta medir la intensidad de la amistad de esa amistad que hoy es distinta y nosotros éramos grupo existía el barrio la esquina también yo soy un un romántico que todavía creo en todas esas cosas que a mí me hicieron muy feliz y por ello veo que los chicos de hoy no son tan felices probablemente mucha de la gente que está escuchando dirá y este retrógrado que está diciendo de la tecnología y todo lo demás y bueno y le doy la razón lo apoyo le digo que tiene razón no voy a ponerme en contra de eso pero mi pensamiento es este yo viví una vida muy feliz tengo una familia muy linda muy hermosa tengo una esposa con la que hace 55 años que estoy casado y lo único que me dio fue felicidad y me acompañó en todas las buenas y las malas y hoy ni se casan ya directamente se juntan bueno dejemos todo esto porque no no quiero ser un crítico de la sociedad no tengo ningún derecho y por ahí no tengo ninguna autoridad para hacerlo tampoco Daniel realmente esto da para otra charla porque hemos tocado no solamente el fútbol sino una manera de vivir ¿no? la que hemos vivido la que vivimos nosotros con la que se vive ahora y bueno el análisis será al final como bien dijiste quizá nosotros no lo veamos pero ha sido una charla realmente para nosotros muy productiva muy fructífera desde ya te agradezco y está hecha la invitación para otro día charlar con más tiempo y seguir hablando de todas las cosas de la vida no solamente del fútbol sino de la música y de la actualidad de mi parte te mando un gran abrazo y muchísimas gracias por estos minutos que nos has concedido bueno no el agradecido soy yo y bueno espero haber contribuido por lo menos a haber sido claro en lo que fue la parte de la vida que a mí me tocó vivir o sea los momentos los años y la historia que me tocó vivir porque bueno creo que ese era el objetivo así que les mando un abrazo un gran agradecimiento le mando un saludo a Cecilia también que ha sido muy amable el atenderme y bueno para ustedes lo mejor y que le mando un saludo a su audiencia y a ustedes que son profesionales realmente como uno desearía que fueran todos un gran abrazo para ustedes y muy agradecido un lujo Daniel haber estado contigo abrazo grande y gracias por tu tiempo y gracias por tu tiempo